Justina Orozco, universitaria e integrante de la Alianza Cívica, fue liderada el domingo, dos días después de ser secuestrada por la policía por ondear la bandera nacional en el sector de Rubenia, en Managua. Orozco denunció este martes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que fue sometida a interrogatorios y maltratos físicos y psicológicos por ejercer su derecho a la protesta. Orozco señala a la policía de querer obligarla a culpar a los manifestantes de la rebelión cívica por los crímenes que ha cometido el régimen de Daniel Ortega. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, suspendió hoy la sesión en que debatirían la aprobación de las reformas fiscales propuestas por el régimen de Ortega y catalogadas por el sector empresarial como confiscatorias. La directiva parlamentaria reprogramó para el jueves la sesión. Este es el segundo día consecutivo en que la Asamblea aplaza la discusión. La Asamblea alegó como causa el fallecimiento del diputado suplente sandinista Eber del Carmen Herrera. El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal manifestó recibir con alegría la noticia de su absolución de la censura canónica impuesta por el papa Juan Pablo II hace 35 años por participar en el primer gobierno sandinista. Su asistente, Luz Marina Acosta, afirmó que el poeta de 94 años se encuentra estable y listo para volver a su casa, tras 16 días internados a causa de una infección renal en el Hospital Vivian Pelas de Managua. El asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, afirmó hoy que los días del régimen de Daniel Ortega están contados y que el país pronto será libre. Bolton cuestionó a la justicia orteguista que condenó a los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icavalceta por participar en la protesta cívica. Mientras, los verdaderos responsables de la muerte de más de 300 personas continúan en la impunidad. Este lunes, el presidente Donald Trump advirtió en un efusivo discurso que se acerca a la muerte del socialismo en América Latina, con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, visitó San José, Costa Rica, en un viaje que duró mucho menos de lo que esperaba. Llegó el martes 19 de febrero por invitación de la Municipalidad de San José para la inauguración de la exposición del escultor Jorge Jiménez de Heredia al día siguiente. Poco después de que se conociera sobre la presencia de Rueda en la capital, empezaron a circular las convocatorias entre los nicaragüenses que residen en el país, en las que llamaban a mostrar su descontento por la visita. En horas de la noche, la Municipalidad de San José informó que Rueda ya no asistiría a la actividad cultural y que tomaría un vuelo de regreso a Managua en horas de la mañana de este miércoles. Rueda había llegado el martes a las 9.30 de la mañana. Los equipos de telenoticias de Teletica y Confidencial dimos seguimiento a la agenda de Rueda. La alcaldesa se reunió con el alcalde de San José, Johnny Araya, en las oficinas de la Municipalidad en horas de la tarde, y aunque previamente se informó que los medios tendrían acceso a los funcionarios, no hubo tal disposición. Rueda se hospedó en el Gran Hotel, en el centro de la ciudad. La alcaldesa es una de las funcionarias públicas leales al régimen Ortega Murillo, de trayectoria considerable dentro de las filas del Frente Sandinista. Fue juramentada como alcaldesa de Managua en enero de 2018, y antes había fungido como secretaria del Consejo Municipal y como vicealcaldesa en sustitución de Deysi Torres. Durante los meses de la crisis, se le ha visto en los actos oficiales gubernamentales, así como respaldando el discurso oficial de golpe de Estado fallido, que ha sido descartado a nivel nacional e internacional. La represión gubernamental y el Estado policíaco impuestos en Nicaragua han llevado a varios defensores de derechos humanos a abandonar el país, más no su misión. Estos seis activistas, hasta hace unos meses, trabajaban recibiendo y documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Durante los últimos diez meses de la crisis en Nicaragua, incrementaron los riesgos de esta labor, a tal punto que el régimen Ortega Murillo cerró el centro junto con otras organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación, confiscó sus bienes y asedió y criminalizó a sus miembros. Es por ello que hoy están en Costa Rica. Salieron para resguardar sus vidas y libertad, aseguran. Todos los colegas, los principales que estábamos en Managua, de defensores, cada uno fue saliendo porque involucraba un expediente que criminalizaba ya individualmente nuestra labor de defensores. Y entonces, a partir de eso, en el caso mío, con apoyo de mi familia, de amigos, amigas, gente que incluso no sabía yo que estaba involucrada, me apoyaron para pasar diez días en una casa de seguridad en Nicaragua, en Managua. Y después organizaron sin que yo me diera cuenta cómo estaban haciéndolo para que saliera a abandonar el país por Honduras. El nombre del colectivo tiene su origen en un hecho histórico y en una demanda actual. Nunca más dictadura, nunca más el oprobio gobernando, nunca más la infamia, la perversión, la corrupción, la impunidad, la mentira como gobierno. Y esa es la idea de Nicaragua, nunca más. Los integrantes de este nuevo colectivo, que trabajará basado en el vecino Costa Rica y manteniendo coordinación con el CENID, manifestaron su compromiso con Nicaragua. Afirman que continuarán realizando la documentación de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas que se han exiliado en este país, así como de las que se encuentran en Nicaragua, recibiendo testimonios y denuncias a través de sus plataformas en línea. Documentar para incidir, contribuir con un granito de arena, aunque sea, para el desenlace final, que nosotros tenemos confianza, debe ser pronto. ¿Por qué? Porque la dictadura, como lo decía en la conferencia, Nicaragua, nuestro pueblo, no tiene futuro con esta dictadura, desgobernándola, pasa el crimen y el terror, y la dictadura tampoco tiene futuro con nuestro pueblo.